...sobre este lamentable desastre, como podemos ver las imágenes son realmente conmovedoras. Invitamos a todas las personas que me han hecho las naciones y podamos contar con su ayuda. Y tú no te bañas, ya métete a bañar, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde, sí. Merecer, que me dijeras adiós. Creí que al pasar de los días, lo nuestro se fortalecía. De veras que no comprendo qué es lo que pasó. Probablemente no te fue suficiente este corazón, que sin reservas te di. Tal vez porque no había en mis bolsillos, con que poder comprarte castillos. Lo que sí que no hay duda, es que te perdí. Tú me dijiste adiós, y sinceramente acabaste conmigo. Ya nada te importó, que tus palabras frías me partieran el alma. Y así morir de amor. De haber sabido que entigabas conmigo, no estaría hoy aquí muriendo por ti. Pero ya pues no soy adivino, para alterar así mi destino. Y ahora sé que es quererte y verte partir. Tú me dijiste adiós, y sinceramente acabaste conmigo. Ya nada te importó, ya nada te importó, que tus palabras frías me partieran el alma. Yo sí morir de amor. Yo sí morir de amor. Qué bueno que me despertaste porque estabas soñando, Regacho. Es bien tarde, vámonos.